¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo a... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of the Tire en otro episodio, donde ya os dije que iba a buscar la seta que me faltaba, la encontramos y directamente a la misión que me puso Is, ir otra vez a ver a Faustus, al hombretón de la destilería, ¿os acordáis? Pues nada, vamos a ir a la destilería por la parte más rápida que conocemos, que es yendo por la parte del principio, yendo hacia las cloacas, pero... Es decir, si el hierro se está allí... ¡Ay! ¡La he cagado! ¿Por qué siempre empiezo tan mal los vídeos? No lo sé, ya que tenemos la misión del comandante y la misión de este señorito ahora aquí, la misión de hablar con el hierro para ver qué es lo que pasó, pues nosotros simplemente vendremos a la parte del principio Ya que nos hacen falta velas, las vamos a coger, por supuesto ¿Cuántas puedo llevar? Madre mía, un montonazo Diez velas Joder Vale, y yendo por aquí, por esta parte del principio, tenemos que llegar a acceder a la parte del puente ¿Os acordáis del puente? Aquí, pues también os acordáis que aquí a la derecha... ¡Oh! ¿Esto no lo quemamos? Esto no lo quemamos al principio, ¿veis? Se nos había olvidado esto ¿Y esa de ahí tampoco está quemada? ¿O está un poco hecha caca por esto? No, no podemos quemarla Por aquí había una escalerita Que yendo por aquí, venía directamente hacia la parte de las cloacas Y nosotros para ir a hablar con Faustus, pues necesitamos que ir a la destilería, que está en la parte de las cloacas Así que nada más La parte más rápida de acceder aquí, pues es por aquí abajo A menos eso diría yo Vale, pues... Cuidado con las cosas feas estas que hay por aquí dentro, ¿veis? Ni nos han visto, de momento No me acuerdo muy bien por dónde tenía que ir Por aquí dentro era Mmm... creo que no ¿Esto estaba abierto antes? ¡Sí! ¡Uf! Bien Y por aquí A ver, hace tanto tiempo que no vengo por aquí ¿Esto es la llave de la destilería? ¿Era por aquí? Es que no me acuerdo muy bien Efectivamente, estamos en la destilería ¡Uy, qué rápido hemos venido! Y aquí estamos con Faustus El nido de las termitas Se oculta tierra dentro Les habrás dicho esas mismas palabras a tus camaradas Unas cientos de veces ¿Camaradas? ¡Sí! Es verdad Sí Hay algo en esa frase que me parece... Que me hace estremecer La verdad, ratón Ah, identifica... ¿Qué, qué, qué? Es este el nido de las termitas Si estoy atrapado en él Encontré las cuatro setas que me pediste Muy bien En comparación, las otras ocho deben ser muy fáciles de encontrar Perfecto No son fáciles de encontrar Es muy posible que puedas encontrar alguna buena especie en el bosque que rodea la torre solitaria Muy bien ¿Y qué nos ha dicho que tenemos que hacer? Es que intentaba leer y hacer otra cosa Reúne... Vale, esto sí Informa al delito al comandante Esto tampoco lo podemos hacer Esta otra Tenemos que ir por la mañana La corona Lo mismo, la tercera noche El carcelero Estamos en ello Identifica al cuarto contrabandista Buah, y esto... No nos he dicho que va a verlo a la costa Te ha mostrado la marca del contrabandista y del maestro Has aprendido el leva que usan en el modo de código El nido de termitas se oculta tierra dentro Pero esto es el lema que usan en el modo de código Has abierto el baúl del primer contrabandista Y te has enterado de cómo te llama Has abierto el baúl del segundo contrabandista Y te has enterado de cómo se llama Buah, pues tenemos que volver Esto es muy chungo, eh Aquí nos hacen volver locos totalmente ¿Qué tenemos que ir? Otra vez A ver a nuestro amigo Tendremos que volver a hablar con él Porque lo de los contrabandistas, ¿qué es? Has abierto un cofre Es que esto es muy difícil, tíos Es muy difícil El baúl del primer contrabandista Flores, me faltan pocas Me falta una flor A lo mejor iríamos a la parte otra vez De la parte inferior Para ver qué es lo que ocurre Inglia gusto y fatale Esto lo tenemos que hacer ya de ya Dos puñados de huevos de escarabajo Esto también Quiero que se haga de día Para ir a hablar con Con el hierros otra vez Para que me diga unas cuantas cosas De las que tenemos pendientes A ver, a ver, a ver, a ver No me acuerdo nunca esto donde me lleva La parte principal igual, ¿no? Sí Quiero hacer una cosa Que quería hacer hace mucho tiempo Podría tirar un palo en la cabeza, tíos Quiero quemar eso Que me pillen Es que lo tenía que hacer No había otra manera Tenía que hacerlo Lo siento Pero tenía que hacerlo Guay Venga, nos escondemos Y esto de los contrabandistas Lo veo súper chungo, ¿eh? Muy, muy chungo A ver, tú te vuelves para allá Bien A ver, por aquí no se ve nada De lo que podamos pillar Solamente esta palangana Donde no hay nada Aquí no había una cama Donde podíamos dormir En teoría Aquí dentro Esta cama Dormir Por la mañana Quiero venir por la mañana Sí Venir por la mañana seguramente Y habrá gente Ocho y media Venga, dormimos Y así podemos hablar con el comandante Y con el hierros Digo yo No creo que tan pronto Se haya ido el comandante ¿O sí? Vale, el hierros está aquí Pero prefiero Ir primero a ver el comandante Nos falta una rosa Nos falta también Así que ¿Dónde debe estar la otra rosa? Tenemos que mirar las espinas Las zonas con espinas Que es lo más Lo más importante Vale Revientame el orto Hacemos una cosa así En plan rápido Madre mía Nos ha reventado Nos cambiamos de atuendo Y comemos algo Ostras La he liado He comido demasiadas cosas De las cuales no necesitaba Me cago en la leche Tíos Me acabo de comer Dos de miel Cuando no hacía ninguna falta Pero bueno No pasa nada Ya encontraremos otro material Tenemos que ir A la cocina A la cocina A intentar A intentar Coger comida Básicamente A ver tú El comandante Está verdad Adelante Hombre Al fin Ostras Al fin Podemos hablar con él Mi comandante Vale Esto está como aparte Esta zona ¿Lo veis? Que está como aparte No hay ningún mapa De esta zona No parece A ver Nada Bueno La barra Esto es muy embarazoso Pero ¿Podrías echar un vistazo a esto? Le enseña el ojete Dice Tengo una almorrada Amigo El comandante te muestra Cuidadosamente el rabo Toma ya Es que lo sabía Para que lo inspecciones Cerca del segundo tercio Descubres una opresión Escarlata Inflamada Con Y con mala pinta ¿Es grave? Decidme ¿Os duele esto? Ay Sí Justo ahí Donde tocaste ¿Qué crees que es? Parece con harina Señor Mi padre padece terriblemente De ella Ay Quizá pueda encontrar Algo que os alivie Señor Ahora con Faustus Me cago en la leche En la fortaleza Se han quemado Trece estandartes Trece Eso es como Gran Prisania Gabarra Una señal De lo que se nos avecina Sí Empieza con la quema De estandartes Y termina con una multitud En la entrada Y la guarn Guarnición En llamas Es ese condenado ratón Gabarra Permanecen en silencio El de la prisión Estoy seguro De que él Está detrás de esto Haré que Yuva Envía refuerzos Pero te lo prometo Mientras yo esté al mando La historia no se repetirá ¿Qué va a hacer? ¿Va a matar a todo el mundo? ¿Qué va a matar a todo el mundo? Cerca de Silas ¿Qué sabéis acerca de Silas? Silas Waffstaff ¿Por qué lo preguntas? Eso eres parte de mi investigación Me alegra ver que eres tan concienzudo Es un buen soldado Venticuloso y disciplinado Es bastante reservado Le gusta tomar un trago de vez en cuando Pero ¿a quién no? Fue des Degradado hace unos años Por algún incidente en el norte Si mal no recuerdo Curiosamente fue el Quien solicitó el traslado A esta guarnición Creo que dejó Un puesto muy cómodo Algo por vos Toca para mí Gabarra Qué pesado A ver La canción De el príncipe huérfano Que es la nueva Qué canción más maravillosa Gabarra Has entrado tarde En la segunda estrofa Por lo demás Ha sido una actuación Muy interesante Debería irme Vale pues nada Tenemos que volver A ir A ver a Fatale Quiero mirar Quiero ver Qué es lo que ocurriría Si me pilla Aquí Aquí solamente había eso El orinal Quiero ver qué pasaría Si me viera El comandante Vestido normal Me gustaría mucho Lo puedo hacer Me la juego Chicos Pero voy a hacer Un auto guardado aquí Y me la juego Me la juego mucho A por él Hijos de puta Guardamos la partida Quiero hacerlo Quiero Me la juego Quiero saber Qué ocurriría Ropa Sería imprudente Quitarte la armadura En la oficina Del comandante Joder Yo quería hacerlo Pensamos que iría Otra vez a hablar Con el señor Y volver aquí Cago en Tendría que volver A dormir también Esto lo podría quemar Delante de ellos No me dejan quemarlo Vale No sospechan de mí En plan están Vale Esto que ha sido Son súper Súper inteligentes No sospechan de mí Pero bueno Me la pela bastante Me ve Me ve con una vela En la mano Y dice ¿Quién habrá sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha quemado esto? Venga entonces A ver A Venga Tenemos que ir a ver Al Al hierros A ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Al hierros Está ahí enfrente Voy a preguntar A ver ¿Qué pasa contigo? Oye No pintas nada Llevando ese sombrero A menos que seas un pirata Quítatelo Y hablaremos entonces Qué pesado Me pongo Esta cabeza ¿Te parece bien? Equipar Me lo equipo No te puedes cambiar de ropa Estando cerca a alguien Qué modosito ¿Te gusta más con esta cabeza? ¿Te gusta mucho más? ¡Ay! Qué guapo ¿Necesitas que te eche una mano? Así parece que tienes una calabaza atascada en la cabeza Vale Estoy buscando algo de ropa Tengo que hacer un disfraz de rey Ah Con eso puedo ayudarte ¡Toma ya! ¿Tienes seis florines? Aquí tienes Hay numerosas ratas nobles enterradas en las catacumbas Y el comandante tiene ropajes de gala para ocasiones temoriales y demás ¿Podrías hacerme una corona? Necesito oro ¡Siete! ¡Oh! ¡Siete pepitas! ¿Cuántas tenemos? ¿Las tendrás? ¿Alguna cosa más? ¡Aja! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos oro! ¡Me cago en la leche! ¡Lo tenemos, Dios! Tengo que entrar Algo de ropa Nada Me pregunta ¿He encontrado oro para la corona? ¡Toma! ¡Veamos! No es de la mejor calidad Pero tendrá que valer De acuerdo Dadme seis horas y tendráis una corona ¡Oh! ¿Qué quiero más? Resolver un problema Nada Olvida lo que he dicho Encontrar Setas huevos Los huevos Rosas Cuatro florines Va, pero solamente necesito una Es que es donde les da la gana Mira, te señalo con el círculo algunos lugares en el mapa ¡Uy! ¡Perfecto! Me preguntaba una cosa Da igual, no importa Vale, pues nada Seis horas Seis horas y lo tenemos Vale Nos ha señalado en el mapa Algunas partes de las rosas Pero aquí en el patio no hay Como podéis imaginar Porque las tenemos todas Por supuesto Aquí No aparece Madre mía Aquí no aparece nada ¿Esto qué es? Una rosa En la torre solitaria Pues vamos a por la torre Vamos a ir allí, ¿no? Vamos hacia la torre solitaria Vamos, de cabeza A la torre solitaria coge la rosa Y así nos quitamos una misión de encima Joder, cómo lo estamos rompiendo hoy, ¿eh? Vale, tenemos que ir por allí Bla, 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 bla Eh, no te has enterado, amigo Perfecto ¿Tenemos la corona? Es que ya lo tendremos casi todo, tíos Solamente nos falta la rosa Esto lo podríamos haber hecho antes Sinceramente Pero, a ver El señor que estaba aquí Ha desaparecido No, estoy adelante ¿Por qué bien está aquí ahora? Vale Una rosa más Y ya tendremos Una misión más hecha A ver ¿Qué ocurrirá Cuando las tengamos todas? A ver Está en la parte de la derecha Recuperamos esta mina Y aquí, de paso Podríamos coger las otras Setas, ¿no? Ya que estamos aquí Mientras hacemos tiempo para A ver ¿Dónde está? Un poco más a la derecha En la parte de arriba ¿Qué tenemos que subir por aquí? ¿De verdad? ¿Qué está ahí arriba? ¿Me está vacilando? ¿Me está diciendo que tengo que subir por ahí atrás? Venga, hombre Tío Me está vacilando Me he quedado pillado Me he quedado pillado Muévete ratita Ratón Perdón Que luego me decís No es una rata Es un ratón Y yo Vale Me caigo Pues nada Todavía no podremos acceder aquí A lo mejor yendo de rey Después podemos coger la última Que nos queda Vale, es que está encima Está justo ahí arriba Debe estar ahí arriba Y nosotros todavía no podemos entrar aquí Venga, temasetas No se ve ninguna más Por aquí de día Esas eran las de noche ¿Veis? Aquí hay muchas setas Bien, tiene gatos Pero estas ya las tenemos Así que Muy bien, Stifler Eran las más útiles que teníamos A lo mejor desde la parte de arriba Ahí subiendo Podemos encontrar algo Algún mecanismo O algo para poder subir No lo sé Más que nada Mientras hacemos tiempo Para que nos haga la corona Que es lo que más necesito ahora La corona Esto sería un atajo O algo seguro Joler Pues nos escondemos A lo mejor cuando vayamos de rey Sí que podemos venir hasta aquí Diría yo Es que es lo único que se me ocurre Saltando de lugar en lugar En plan Así como lo estoy haciendo ahora ¿Entendéis? Yendo para allí ¿Podríamos subir? Buah, lo dudo mucho ¿No? Lo dudo mucho Bien, bien No, 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 no Sube, sube Me cago en Me caigo Vale Este episodio va a ser un poco random ¿Vale? Vamos a ver si podemos No creo que de primeras Podemos conseguir esto Pero No Nos destrozamos con Con aquello Pues no Tendremos que venir seguramente Cuando vayamos de rey Para poder entrar en esta En esta zona De la torre solitaria Porque si no No veo otra manera De poder Entrar aquí Porque estará la parte de ahí encima Subiendo Segurísimo Pero es que no sé muy bien cómo Creo que nos vamos a dedicar mejor A dormir Vale Está ahí Está ahí la maldita Yo quiero subir allí Pero no se puede No hay ningún atajo No hay ninguna Nada Para poder subir ¿Verdad? Ahora aquí hay un mecanismo Y yo ¡Wow! Vale Vamos a dormir Luego tenemos que volver A las catacumbas Tenemos que ir a la destilería También ¡Uf! Tenemos que hacer cosas Tenemos que hacer cosas No puedo quedarme quieto tampoco Bien Nos falta una enfrentada Una seta nos falta Tío La tenemos que encontrar ¿Otra más? ¡Oh! Vuelve con Faustus Dos por uno, amigos Dos por uno Vale Esta no es la principal Ya tenemos todas las cosas Nos faltan los mensarabajos Nos falta esta rosa Nos faltan poquitas cosas Pero poco a poco vamos ya pillando Casi todo lo que nos falta Es decir Estamos bastante on fire Cogeremos la corona Hoy en este episodio Tenemos que terminar con Cogiendo la corona Cogiendo la corona Yendo ahora a Faustus A ver si me da tiempo Me aparece para hablar con él Creo que aquí pegábamos directamente La parte exterior Porque tenemos que ir Por la parte de fuera Del hierro Por aquí mismo Maravilloso Para irnos otra vez A la destilería Por aquí mismo ¿Qué más da? Me maté Vámonos Por aquí nos damos bastante prisa Eso es lo bueno Es uno de los mejores jugos Me encanta este juego Sinceramente 10 de 10 Sin lugar a dudas Hola amigo Uh está enfadado Me quiere ¿Puedo ir por aquí? Aquí pegaría Ah amigo Es un buen atajo Tu amigo está empanado Pilladme si podéis Cabrones Me encanta Que el ratón Lleve esta Esta máscara Súper intrépida Y a ver A ver que nos dice Faustus Que ya tenemos las setas Ah ratón ¿Qué noticia me traes Del mundo exterior? Encontré las 8 muestras De setas que me pediste Muy bien Aquí tienes El boticario te ofrece Un pequeño pastel marrón Cómete esto ¿Qué es? Tú cómetelo Cómetelo Perdón De acuerdo Te metes el pastel en la boca Y masticas Sabe a ceniza y bilis ¿Nada? ¿Qué queréis decir? ¿Sientes tirantez en el pecho? ¿Dorres puntantes en el rabo? ¿Ceguera? No Igual necesitas un poco más De dientes de gato ¿Dientes de gato? ¿Pero las setas de dientes de gato No son venenosas? Todo es venenoso Si ingieres suficiente cantidad ¿Qué me has dado Faustus? Mirad ¿Qué me habéis hecho? No te sigo Mis orejas son enormes ¿Sabes? Las orejas grandes Son una característica Muy deseable Entre gerbos Del desierto Porreitan Quiero que me arregleis Esto ahora mismo Ay, de acuerdo Refunfuñando el boticario Rebusca entre las botellas Y los tarros de porcelana Que atiborran su mesa Con floritura Coge un tarro de un guento Y lo aplica generosamente En tus orejas Devuelvo la mediocridad Que tanto anhelas He oído que el comandante Tiene colarina Oh, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pensé que podías usar Esta oportunidad Para perfeccionar su cura Está bien El boticario se cae Un pequeño tarro De la cena Y te lo da Dale esto al comandante Que se lo aplique dos veces al día Y hazme saber Si tiene algún efecto secundario Joder Pues a ver Quiero ir al comandante Comandante Tengo eso para su rabo Se lo aplico yo Sabía yo que tenía que ver Algo con el rabo La putada es que no me he visto Sus orejitas No me he visto Lo que ocurría con sus orejas Gracias por dejarme paso Amigos Vale, podemos ir por aquí O por allí Es que es lo Es que son los dos Son estos dos cracks Podría dormir un rato Para que tuviera la de esta hecha Pero Prefiero Ir Hacia Hacia el comandante A decirle lo que tengo Mira, tengo eso para usted, señor Ropa, 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 ropa Uh, qué justo me ha ido, amigo Qué justito Aún estará el comandante por ahí Para decirle Tengo tú un cuento A lo mejor me dice Oh, gracias No sé qué Ahora me dirá No, está en el de esto Otra vez Yo voy a dormir 40 horas Se acaba de ir Buah Hasta la noche Pues tenemos que ponernos el despertador Hasta bastante tarde Es que Me lo voy a poner hasta bastante tarde Me la pela Yo quiero encontrarme al comandante Por la mañana Así que a las 6 de la mañana Me despierto ¿Os parece bien? Sí ¿No? Pues no No me vengáis No vengáis a por mí ahora Igualmente me voy a esconder Y vais a pasar desapercibidos Es decir Guardado rápido Por si acaso Ah, deshace los perseguidores Antes de Guardamos la partida Dormimos hasta las 8 de la mañana Es decir, vamos a dormir Lo que no hemos dormido Durante todos estos días Dormimos hasta las 8 Uh, 8 de la mañana 19 horas Puto crack Y ya tendrá ¿Veis? Vuelve con el herrero Ya tiene el Uy, ya tenemos esto hecho Me cago en la leche Perfecto Quiero seguir jugándolo Hasta terminarlo Este juego, eh Me está encantando Oye Oye, te dije que te quitaras ese sombrero Joder Que pesado Otra vez Le pongo este ¿Te gusta este? Equipar Ah El sombrero Caguen ¿Y esto de qué es? ¿De ladrón? Ah Que guapo Bienvenido forastero ¿Cómo te llamas? Soy Zardón Si vamos como Zardón A los hermanos Hostia No me acordaba de esto No me importa Espera ¿Cómo es tu nombre? Da igual Oh No me acordaba de esto Es verdad A ver Tengo que ponerme Normal Como Tilo Soy Tilo Ya de vuelta ¿Has olvidado algo? ¿Qué tal va la corona? Aquí tienes Jojojojo A ver qué te parece Dije que te da la urraca Como si fueras un rey ¿Quién es la urraca? Vuelve con el herrero ¿Dónde está la urraca? No sé qué es la urraca Vivos o muertos estarán en los nidos de las arañas Busca a las arañas Las guardias estarán cerca Sí Preguntaba una cosa Vale No nos dice nada de dónde está la urraca ¿Qué es la urraca? Vale Pues tenemos la corona Perfecto ¿Y qué es lo que nos faltaba? Quería mirar Ah, sí tenemos que ir al comandante To the comandante Está por aquí encima Así que Y luego tenemos que ir a ver a los hermanos Y engañarlos Como si fuéramos nosotros el ladrón Esto es la clave Del Pirineo Amigos A ver, quítate esto Ropa ¿Vale? Súper sospechoso esto, ¿sabes? Pero súper guay Ostras, quiero seguir jugando Quiero seguir jugando Hasta pasármelo el puto juego Casi, casi Y... Quiero hablar con el comandante Bien Le aplicamos eso en su rabo Y luego tenemos que ir otra vez Nos queda un montón Parece aún, ¿eh? Parece que nos falta un montonazo Pero sí Con esto terminaríamos el episodio Luego en el próximo Iríamos a las catacumbas ¿Qué voy a hacer por ti? Tomad, señor Espléndido, dámelo Oh, gracias, Gamarra Sin duda Eres de los buenos De acuerdo Muchas gracias por tu ayuda En ese asunto, Gamarra Quisiera compensarte con algo No te queda muy bien, ¿verdad? Quiero decirte Mírate Apenas puedes caminar con ella Puedo hacer que el herrero Te haga algunos ajustes Y te quite algo de peso Tal vez que te corte las faldas Y rediseñe las grebas Para que puedas moverte Con más libertad Y debería decirte Que te informará Sobre las trampas Con todos los problemas Que estamos teniendo Con las arañas Pero poco a poco, ¿eh? De acuerdo Una pluma Empieza a escribir Tras firmado Le dobla en tres Vale Perfecto Pues lo tenemos que dar al herrero Para que podamos caminar mejor ¡Al fin! ¿Qué pone? Libros Bueno Tenemos que dárselo eso al herrero O no nos ha puesto Ni como misión O no se lo ha puesto Solo una hurraca Podría saber Dónde está Merra ahora Pero las hurracas Solo hablan con reyes Vale La tercera noche Nos falta Pero vamos a engañarlos Vamos a engañar A los dos cracks Y así Damos por terminado Este pedazo de episodio Madre mía Y ya sabéis Que para conseguir El atuendo del rey Si algunos Lo estáis preguntando Necesitáis las papitas de oro Que están esparcidas Por todo Por todo básicamente En las catacumbas Hay ropas Hay ropajes Siempre que tengáis problemas En encontrar algún ropaje Pues básicamente Se lo preguntáis Al hierro Si os dice Hostia tío Esto está por aquí Más o menos te lo señala Te lo indica bastante bien Y la corona Pues eso Una de las partes Del atuendo Se encuentra En los aposentos Del comandante Y a ver A ver ahora Inventario Nos ponemos como un ladrón Para engañarle Tenemos que engañarle Por malos Míralos Ahora van a flipar ¡Tardón! El mejor ladrón que hay ¿Qué estáis haciendo aquí? Busca los mejores ladrones Para unirse a mi pandilla ¡Ah! ¡Escogednos! ¡Cállate! ¡Hazte el interesante! Por favor Preguntadnos lo que queráis Decidme cuáles son Las últimas tres cosas Que habéis robado A ver Hay tantas Veamos Le hemos robado Un pañuelo a un guardia Penoso Perdón Nada Continúa Muy bien Le robamos el martillo Al herrero Poco inspirador Perdón Ah Solo pensaba en alto Y le robamos un catarejo Ah Eso es interesante Ah Pero no podéis demostrarlo Claro Fatale Trae el catarejo Rápido Ah Si Si Por supuesto Toma La abonatona Te da el catarejo De Silas ¿Qué le parece? Revisaré vuestra solicitud Y os haré llegar Una respuesta Esperamos vuestra respuesta Señor Tardón Espero que no sea muy Tardón Vale Qué cracks Última cosa Ya que lo tenemos aquí a mano Quiero ir a ver a Silas Rápido Por favor Date prisa La piña explosiva Dios Qué hostiazo Vale Me están reventando Me están reventando Pero ya llegamos aquí a Silas Para darle esto Menos mal que he dicho que Era lo último que hacía Pero hemos hecho tantísimas cosas En este episodio Que estoy contentísimo Estoy muy contento De haber avanzado tanto Joder Qué ganas Qué ganas De terminar el De terminar No De saber cómo continúa De seguir jugando A ver si os puedo traer Estos episodios cada día Para todas las dudas Que tengáis Me las podéis ir pidiendo Y a ver Hablaremos con Nuestro amigo Aquí arriba Y le daremos su catarejo Por supuesto Hello Tilo ¿Qué ocurre? ¿Te ha entrado el miedo? Puede que ahora mismo No tenga importancia Pero Tengo todo catarejo ¿Cómo hiciste para que Que Cupiera En tu faltriguera? Deberías ver todo lo demás Que llevo aquí dentro Tilo El catarejo Sé que Oh He subido de nivel Perfecto El catarejo Sé que fuiste tú Quien se lo llevó Perdón No debería haberlo hecho Olvídalo Otra cosa Maniposa ¿Eres uno de los contrabandistas? No Pero tampoco estoy ciego Y veo lo que está pasando Yo en tu lugar No me metería en esto Me advirtieron de que No confías en nadie ¿Recuerdas? Debería haberlo hecho Dame un segundo Déjame que piense Sabes que Torse Harum Forma parte de la banda Ese es uno Y al haber ocupado Su puesto como ayudante En Faustus De Faustus Ahora también Eres uno de ellos ¿Vas a entregarte? Sí Y de paso Te delato a ti también Oye Tú ten cuidado ¿Vale? Lamento no poder ayudarte más Entendemos sobre los anillos ¿Qué es? Nada Me tengo que ir ¿Tilo? Nada ¿Qué hay de la urraca? Es que no sé dónde está Salud y energía Maravilloso Pues nada Vamos a dejar el episodio Por aquí, chicos Vamos a buscar a la urraca En el próximo episodio Y ya veremos ¿Necesitas una llave Para esconderme? De verdad Ya veremos dónde está la urraca Intentaré buscarla O lo que sea Y misiones Misiones que nos faltan No nos faltan muchas Nos falta Lo de la urraca Que tendré que investigarlo Tenemos que volver A las catacumbas Eso lo tenemos que hacer Sí o sí Lo de los contrabandistas La identidad Esto Las rosas aún faltan Los guardias desaparecidos Lo haremos en el próximo episodio Mensarabajos Estamos en ello Los puñados de huevos también Vale Pues nada Nos vemos en el próximo episodio Chicos Espero os haya gustado mucho Este vídeo Muy interesante Muchísimas cosas Que encontrar Y nada más Un besito en el culito A todo el mundo No olviden De dar un fuerte like Por supuesto Que siempre me ayuda Y nada más Hasta la próxima Chicos